Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios mío! Ahí tiene el arpón colgado. Hay que cortárselo. Es que está pinchado. ¡Está pinchado, Danny! ¡Está bien, Danny! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Danny, yeah, you're gonna have to cut it. ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! 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 ¡No puede ser que reviva! ¡Solo estaba trabado, enredado! ¡There's so much! ¡Ah, mueren! ¡Enredado! ¡Vamos! ¡A errados! ¡No puede ser, enfermos! ¡Por Estados Unidos! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 Ya no se ve.